Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decir Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada forro, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas? Diré Yo vivo y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y a dónde vas Dime que me amas y te voy a acompañar Por nadie yo me sentí igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada forro, en cada célula de mí Me duermo y me duermo y me despierto siempre con sabor A ti Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel Estás en cada forro, en cada célula de mí Me duermo y me duermo y me despierto siempre con sabor A ti Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel En tu piel Yo vivo y muero en tu piel Yo vivo y muero en tu piel